Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Let's Play del episodio 1 de The Walking Dead Seguimos con Lee, seguimos en la... Uf, que sonidaco, tío vaya sonidaco Seguimos con Clem seguimos con todo el grupo en la farmacia de los padres de Lee Cajero automático Bueno, recordáis que encontramos fuera el cadáver del hermano de Lee donde creemos que pueden estar las llaves de la farmacia Pero no sabemos, todavía no tenemos muy claro que podemos hacer ¿Qué oficina? Adentro Clem, quédate fuera Anda ¿Qué pasó? No puedo No puedo pensar en ellos aquí Pobre, tío Pobre, tío ¿Por qué no sales fuera, cielo? ¿Te parece que todos están bien? ¿Tienes que todo está bien? Sí Bueno, quizás no el chico Sí Sí Tendremos un ojo Tendremos un ojo Y había esa cosa en el baño que me trató de encontrar Lo sé Pero tú lo paraste Sí Lo hice ¿Puedes hacerlo más? Bueno, no voy a ir a buscar Bueno, ¿has escuchado algo de Glenn? No en un poco Vale Qué monilla, tío Lleva a la parte trasera Interesante Mejor, mejor Bueno Bueno, ¿qué es esto? Es una foto Con toda la familia El hermano Los padres ¿Qué pasó, Clem? ¿Claro algo? Es una foto Es una tía lista Es una tía lista Es una tía lista ¿Te acuerdas a alguien O sea, ¿te acuerdas a alguien O sea, que estabas contado a este lugar? Eh... No 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 Estaba quedando en los primeros nombres por una razón No te preocupes No te preocupes Es una tía lista Con cojones Bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, tío Me gusta la paga, sí, señor Bueno Vale Eh, ropa de cama Pienso en los primeros auxilios ¿Algo interesante? Lo que es que no hay nada que necesito aquí Lo primero que necesito Vale Mover camastro Vamos a mover... Es un palé de madera, tío Eso es un palo Eso es un palé Un palé de madera, tío ¿Qué es eso? Esto es mi padre Es un palé de madera Él se puso aquí de vez en vez en vez ¿Quién era malo? No, no, no No, no No, no, no En realidad Lo vemos en vez 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 anyway Cualmente Y él sabe cómo hacer que quede genial Como tú no lo hubieras Mi papá le dio a mí. ¿Ves? El papá es inteligente como eso. Tengo que cerrar un camino para abrir esa puerta. Tienes que cerrar esa puerta, ¿eh? ¿Puedo ayudarme? Claro. Aquí vamos. Cuidado tus dedos en las cajas. ¿Cómo estás? Sí, no es tan pesado. ¿Y por qué con todo fuera? No es bueno. No, no es bueno. Pero creo que va a ser bien. Ok, vamos. ¿Tienes niños? No. ¿No tienes una familia? No hablamos de eso. ¿Tienes jugado en el deporte? Tengo jugado en el deporte, pero no me gusta realmente. No estoy malo. Vale, un poco más. ¿Por qué no quieres hablar de tu familia? ¿Tienes jugado en el deporte? ¿Tienes jugado en el deporte? No te preocupes. No te preocupes. ¿Por qué? ¿Tienes jugado? Yo me jugado con mi mamá. No nos jugamos. Solo no hablamos por un tiempo. Mira, mi familia está desaparecida y esperaba que las cosas hubieran sido diferentes. Sí. Me quedé en problemas y no hablé con ellos durante un tiempo. Esto era su casa. Pero vamos a mantenerlo entre tú y yo, ¿ok? ¿Estás bien? Bien. ¿Porque del problema? Sí, eso es cierto. Ahora, vamos a hacer esto. ¡Au! ¿Estás bien? ¡Ay! 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 ¡Venga, anda! Vale, a ver, segundos. Tranqui, 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 tranqui. Ah, exacto. Vamos a coger esto. Seguro que hay algo ahí. Muy bien. Vamos a ponérselo. Una tirita. No, hombre. ¿Pero qué haces, muchacho, mirándole el cajón? Vamos a apurar la niña. Ah, sí. Vamos a mirar ese dedo. ¿Cómo? Se suena. Vamos a ver si podemos hacer algo sobre ello. Tienes una pequeña corta sobre el lado del lado. Eso es donde se suena la mayor. Necesitamos una bandera para eso, creo. Llegar una infección podría ser un gran problema ahora. ¿Qué significa? Solo podría ser difícil llegar a un doctor por un poco. Oh, wow. Necesitamos que te mantenga en forma de tip-top. Vamos a cubrir esta corta. Sí, por favor. ¿Qué? Ya está. ¿Viste que bien? ¿Qué rica, tío? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si mis padres vienen a casa y no estoy ahí? ¿Qué? Sí. Todavía es pronto, tío. No puedo todavía decírselo a la niña. No puedo decírselo todavía, tío. ¿Cómo va tu dedo? Vale, salir. Voy a seguir mirando. Vale. Esa es la puerta a la farmacia. Deberíamos poder encontrar los pulmones para Larry allí. Sí. Las llaves están en ese zombi en la calle. ¿Quieres volver a la barriga conmigo? Ok. ¿Lee? Sí. No. No te vas a decir eso. ¿Qué te vas a decir? Esa señora dijo que has matado a alguien. ¿Era es porque era una de las cosas que te trataban a comer? No. 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 ¿Era es? Oh. ¿Era es malo? Sí. ¿Era es malo? Sí. Sí. ¿Era es el choco? No me importa. Es que mentira... No es demasiado, pero aquí. ¿Estás seguro? Sí. Estás muy bajo un trozo. Gracias. Eso es... realmente dulce. No lo mencionas. Vale, de momento nada ¡Hombre, Glenn! Lee ¿Qué? Hey I'll hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. Voy a llevar a Carly y a su madre a la montaña, iré a Glen y volver aquí como rápido que pueda. Si eso es lo que quieres hacer, alguien tiene que ir. Sí, estoy en el camino. Me gusta, porque no estoy tan malo ahí ahora mismo. Déjame saber mientras quieras ir. Puedo usar un trabajo. Me gusta, me gusta. La veo a una tía decidida y muy echada pa'lante. Eso me gusta, tío. Sí, señor. Vale. Bueno, tenemos aquí a la pareja. Tenemos aquí a Kenny... ¿Cómo vais? Vale, vale, tranqui, tranqui. Dejame saber si ese a***** ahí toma un turno por lo peor. Lo tienes. ¿Cómo está tu dedo, Clem? Bien. No da mucho más. Bien. Sé que no soy tu padre, pero si necesitas algo, soy tu chico, ¿vale? Bien, lo mismo. ¿Tienes mi chico? Oh, no. ¿Sabes? Vamos a intentar cuidarnos de los demás. Sí. Dejame saber si necesitas algo. Bien. Muy bien. Bueno. Querida amiga. ¿Qué hacemos, Carly? Hey, Carly. Déjame verlo. Pero no funcionaba. No lo arreglamos otra vez. No lo arreglamos otra vez. No vamos a arreglarlo ahora, tío. Nada. Nada. Voltea. Y pilas tiene. Pues no sé, muchacho. No tengo ni idea. No sé qué decirte. ¿Nos vamos o qué? Eh, seguiré intentando. Sí. Dime una prueba. Algo tiene que ver esa radio, tío. Sí. No, 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 no. Esta frase otra vez. No, tío. Que ahora me cambiaste el botón de lado, maldito. Nada, nada. Venga, dejamos, dejamos. Tiene que haber algo, tío, por aquí, para... Tarjetas de felicitación. ¿Doug? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Quieres ir a mirar alrededor del lado? No, tío. No ahora. Vale. Vale. Venga, vámonos. Vámonos ya. ¿Listo para salir? ¿Estás listo para salir? Lo he conseguido. ¿Tienes? Sí. Vamos. Vale. Salimos por la parte de atrás, eh. Por la parte de atrás. Ahí estaba la oficina y estaba la salida. Y estaba la entrada a la farmacia. Ah, directamente salimos. Vale, vale, vale. Pero lo que haces ahí, pero... ¿Qué haces ahí? Oh, man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go. Now. Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't. And that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. And I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can't. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without her. I'm gonna go ahead and go. Let's go save Glenn's damsel in distress. Vale, perfecto. Venga. efficiently... This is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get out of that room. Yeah. It's for all now. Hay que matarlos de alguna mazenera silenciosa, ¿no? Sobre la pared, vale, vale, vale. Oh, man. Ella está comiendo algo. Así que tenemos a esa una ahí, cerca. ¿Qué se está comiendo, tío? ¿Qué se está comiendo, tío? Sí, 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 sí. No sé, no lo veo, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Y esto? Almohada. Hay una pila ahí. Es casi tan cerca que me he llegado cuando llegue a la gastronomía. Debería tener una idea para ello. Bueno, pues la cogemos. Estaba más silenciada. ¿Y qué tienes en mente? Querido amigo. Es que no hay nada. Caravana. Hombre... A ver, segundo. Segundo, segundo, segundo. Vamos a ver contigo. Vale, ahí hay dos. Me gusta más la caravana, eh. Me gusta más la caravana, tío. Pues míralo. Destornillador. Ay, amigo. Puñetazo. No, no, vale. No, pensé que podíamos darle un puñetazo o algo, pero no, no va a quitar el sonido, vale. Vaya grande, tío. Vaya grande, tío. Si miramos aquí, miramos dentro igual, tío Y si miramos a la derecha Miramos a la derecha también Miramos dentro de la camioneta, ¿no? Vale, miro a la derecha Y aquí, vale Pues entonces, no sé, muchacho Vaya, como está este, tío A ver un segundo, podremos a... Get out your gun But the noise Just follow my lead Stay right behind me Exacto, tío Eso mismo Eso mismo No lo oyeron, tío, no lo oyeron No lo escucharon Bueno, podemos mover el coche Esto es, eh, abrir Palanca de cambios Podemos hacer que el coche ande hacia adelante Una bujía Baja, baja, baja Un segundo, tío Vale, esto Quiero hacer una cosa Quiero hacer una cosa Espera Dejame ver el bloco de spark La porcelana dentro de estas cosas Puedo poner el coche ande hacia adelante Con un coche ande hacia atrás Exacto, tío Eso quería hacer Eso, eso, cortarla, tío Eso No No quería hacer eso exactamente, pero bueno. Puede ser que valga. Eso es exactamente lo que pensé. El coche podemos moverlo. Muy listo, ¿no es? Muy listo, ¿no es? Él se quedó mirando, pero muy guay, ya te lo digo. Vale, pues ahora... Vamos a ir hasta allí, ¿no? Vamos hasta allí. Vale, izquierda. Vamos a tratar de llegar hasta allí. Joder, las estoy pasando mal rollito, ¿eh? Espero que no se quede. Ese sigue ahí merendando. Ven aquí, muchachos. Ven, 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 ven. Bien. Ahí te quedas. Cuidado. Perfecto. ¡Pero, ven, ven! Está ahí, hombre, desgraciado. Vale. Gracias por haberme vuelto. Por supuesto. Vale. Venga, limpiamos la zona, ¿eh? ¡Uy, sí, hombre! Ahora, ahora sí. Ahora sí. Quédate con él. Quédate con él, que yo... Me parece a mí que ya sé lo que voy a hacer. Lleguien, ¿dónde vas tu arma? Venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, para ese gran tamaño! ¡Holy, mierda! ¡Es cool! Ahora tenemos esto. ¿Estás dos, Dylan? ¡Venga! ¡Dos más! ¡Esto debería ayudar! ¡Hombre, que sí, debería ayudar! ¡Esto facilita muchísimo las cosas! ¡O sea que vamos a subir! ¿Por qué no te quedes detrás, solo en caso de que esto se vaya a la cruz? ¡Muy bien, muy bien! ¡Buen plan! En una mala, usa la pipa. ¿Puedo hablar con vosotros? No, en este momento estoy solo ante el peligro. No puedo hacer gran cosa. ¿Qué tío? ¡Pero, pero colega! ¡Hasta que no me salga! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Dios! ¡Perfecto! Claro, es que se ponen rojo y hasta que no te mandan tocar el botón no tienes nada que hacer. Entonces, vale. No te da la opción de poder atacar. Bueno, pues creo que podemos quitarlos con el hacha, ¿no? ¡Hola ahí! ¡Estamos aquí para ayudar! ¡Pero, por favor, vámonos! ¡Vamos, chicos! En un minuto. Si abiertas, podemos llevarte a un lugar más seguro. Tenemos un grupo en la ciudad. ¡No, no, no! ¡Está en problemas! ¡Mis, estamos en la entrada! ¡Muchacho! ¡Muchacho, no sé si será lo más razonable, pero bueno, venga. Ella no quiere salir, tío Tampoco la obliguéis, joder Claro, tío La mordieron, tío Es respetable, tío Ok, nos dejaremos Just, try to take care of yourself Or whatever time you have left You have a gun So Can I borrow it? No What do you mean borrow? Give it to me I can just, you know, end this And then there's no problem Please, I don't want to be one of them They're, they're satanic Give it to me, please This is crazy Please, step back It's just two seconds, just one bullet And I can be with my family And it'll help me Echate atrás, señorita Echate atrás No, no, no Coge el arma Lee, coge el arma Vamos, vamos, tranquilízate Tranquilízate Tranquil, no lo hagas Miss, just relax now You need to think this through We'll find you a doctor It'll be okay Let's all just No, no, no Supongo que era lo más fácil Wow, tío, lo que nos viene aquí ahora Vamos, vamos Corred, corred, corred Vale, solo es una bala Eligió el camino fácil Hombre, el futuro que El futuro que tenía no era nada, nada ¿Tienes bien? Sí, tuvimos algunas llamadas Pero Glenn está bien Y, bueno, sí Estamos bien Tengo unos canes de gas Para tu coche en el tronco de mi carro Bien de escucharlo ¿Y las cosas de atrás aquí? Quieto Nuestro amigo todavía está en el tronco de mi carro Nuestro amigo todavía está en el tronco de mi carro No hay más estrés La siguiente orden de negocio Es que se va a sacar esas pilas De la farmacia Bueno gente, pues después de esta zona tan genial Esta mini aventura Salvando a nuestro compañero en el motel Encontrando a esa superviviente herida Que en realidad lo único que quería era Tomar el camino fácil, descansar Y lo consiguió Capítulo muy, muy, muy bueno Me gusta mucho este The Walking Dead La verdad Mucho, mucho Divierte Es entretenido Si te gusta una buena historia Si te gusta El poder decidir Un poco en El camino De esta historia De este juego Creo que es muy, muy recomendable Cierto que Es una cierta aventura Tipo aventura gráfica No Acción hay poca Es mucho de estar tranquilo De leer De Enterarse bien de la historia Pero bueno Se puede disfrutar muchísimo Si os gustan algunas historias Y por supuesto Os gustan los cómics La serie The Walking Dead Este es vuestro juego Yo sinceramente Lo estoy disfrutando mucho Espero que os esté gustando Like y favorito si es así Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos, paz Cuidaos